y Retomamos nuestro programa rápidamente por favor Cante aunque no cante al final va a haber hoy dígame que sí Pero por supuesto, claro que sí, este programa no sería lo mismo sin esa sección Y atención porque a partir de mañana puede ser Nuevo segmento Ok, muy bien Me advertí un poquito ¿Quiere música en este momento? De verdad, música de verdad Ay, quiero música, All Beyond the Drums All Beyond the Drums es un gran invitado que tenemos en el día de hoy desde la hermosa capital antioqueña, hizo una nota musical con Cristian Martínez, nuestro productor y estuvo hablando de su más reciente éxito Que se llama Mieto ¿Qué? 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 Con caroncito No es que la canción es así como ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Aquí está All Beyond the Drums invitado Sin duda el tema sencillo es una canción muy alegre una canción pensaría yo que apenas el tiempo perfecto para cerrar este 2020 que no ha sido fácil y es una canción para disfrutar en familia para ir a la playa para dedicar hasta para jugar sirve la canción es una canción que el concepto del Mieto ¿Qué? aparte de que te deja un mensaje es una canción para que la dediques la cantes para todo y ha funcionado muy bien gracias a Dios le preguntamos a Obi que se siente estar en el foco como solista él nos explica principio es un poco se siente un poco raro porque uno todo el tiempo está ahí como que acostumbrado a estar en el estudio dándole ideas al artista también trabajando en equipo que mejor grabo esto aquí bien y no hay desde la parte creativa y producción entonces como que ahora yo ya no estoy en una etapa ya no estar grabando y que el ingeniero te esté dando a ti las órdenes ah grabo aquí aquí más arribita repítelo otra vez y como que estar en ese cambio de roles al principio fue raro pero ya obviamente uno cada semana se va acostumbrando más y obviamente muy agradecido también y con Dios la vida y con esos grandes artistas por colaborar por darme la oportunidad de colaborar con ellos también porque imagínate yo toda la vida que he estado detrás de la música de Karol G y hoy en día ya estar en una canción cantándola con ella es algo muy cool y es algo lindo que me ha pasado en la vida El talentoso productor también nos dice cómo es trabajar con Karol G ¿será que es tan exigente como muchos dicen? Un super parche porque ahora el trabajar es muy bacano porque a la final a la final musicalmente nos entendemos muy bien y nos exigimos el uno al otro cuando de pronto yo tengo un ritmo hay que hay que meterle más y ella me lo dice o cuando yo siento que ella le puede interpretar o cantar mejor o hacer una letra mejor se lo digo y yo como que ahí El video musical fue toda una fiesta y hasta los mismos amigos de Ovi pensaron que de verdad así lo había celebrado Bueno, la verdad que ya el equipo de producción fueron los que consiguieron la casa pero a los últimos del video conocimos los dueños de la casa que llegaron a los últimos pero la verdad que tremenda casa donde grabamos el video increíble lugar y nada siempre siempre la mentalidad fue como que hacer hacer una fiesta donde la gente quisiera estar una fiesta que la gente vea el video y diga uy, yo quiero hacer una fiesta así yo quiero vivir a esa fiesta y la verdad que es súper chistoso porque con esa mentalidad se hizo el video y me han escrito amigos diciéndome uy, Ovi estoy ofendido con usted porque no me invito a la fiesta del video ofendido me escriben ofendido yo como que pero bueno eso se trataba de que a la gente le dieran ganas de haber estado ahí y que te dieran ganas de saber no sabía salir miedito o qué al lado de Karol G y Danny Ocean ya cuenta con 28 millones de reproducciones en YouTube un éxito rotundo sígalo en sus redes sociales si quieren entrar en las redes Instagram Facebook YouTube Twitter como Ovi on the drums ya saben sin miedito fire Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace por qué ¿Tiene miedo y to qué? ¿Tiene miedo y to qué? Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace por qué ¿Tiene miedo y to qué? Dime ¿Tiene miedo y to qué? Dime si tienes miedo ¿Y si nos juntamos? ¿Y si nos besamos? Eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito, pégate, rompe el mito Te voy a besarte sin pedir permiso Como esa boquita siempre lo quiso Mami, yo te apuesto que esta noche tú te vas conmigo Y baby no, no rehuso a darte un último beso Así que guárdalo y deja el miedo que esta noche se hizo pa' los dos ¿Tienes miedito o qué? Dime mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si haces todo lo que dices y si no lo haces por qué Dime, ¿tienes miedito o qué? Dime mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si haces todo lo que dices y si no lo haces por qué ¿Tienes miedito o qué? Dime mami, ¿tienes miedito o qué? Tú tienes miedito o qué, dime, tienes miedito o qué Déjamelo saber, papi déjame saber Porque veo que tú estás solito, pasando rico, pero sigue mirándome Déjamelo saber, papi déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto, que te mueras porque estemos juntos Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto Todo contigo lo disfruto Deja el miedo